ojalá nosotros cuando empezamos el primer trimestre nos hubiesen dado el primer cuatrimestre nos hubiesen hemos tenido más talleres como este o como este o como los que vendrán después lo vamos a impartir patricia la profesora patricia izquierdo y yo no somos lo primero que voy a hacer es compartir con vosotros qué es lo primero que tengo que hacer aquí espero que lo veáis lo primero que vamos a deciros es que no somos grandes expertas en esto ni tampoco llevamos comisión vale pero lo cierto es que lo hemos utilizado somos usuarias lo hemos utilizado en este primer cuatrimestre y nos ha ayudado mucho a mí por lo menos personalmente me ha ayudado mucho la docencia y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ir pensando vale ir pensando cómo nos puede ayudar a nosotros nosotros vamos tanto patricia como yo os vamos a dar pistas como se puede utilizar pero vosotros tenéis en cada uno en su cada uno y su circunstancia debe saber cómo cómo lo puede aplicar no sé si se ve no sé si se ve no sé si se ve de pronto se me ha ido mario se ve lo que estaba compartiendo ahora no se ha ido estaba estaba bien se ha ido y ahora espera y ahora ahora sí vale perfecto como decía mario en su en su correo en el correo electrónico que nos envió ayer vamos a disfrutar del taller entonces para empezar a disfrutar del taller el que sea ameno y que aprendamos que es la mejor forma de aprender tenemos que tener como también decía mario los móviles preparados porque lo primero que vamos a hacer es un bucla en nuestro rol en este caso patricia y en el rol profesoras y vosotros en el rol de alumnos entonces tenerlos preparados porque empezamos y estar conectados a vrjc vale si tenéis los móviles por favor si podéis captar el este este código qr y nos vais contando si tenéis si si tenéis algún problema pues no he podido pues no puedo pues ya está si podéis activar ahora los micrófonos para ir diciendo pues todo listo lo tengo ya está mi móvil hay algún problema todo bien todo bien lo que vamos a hacer es un un de actualidad bueno es semi actualidad a mí me dice que no tengo no tengo acceso es algo de pilar no tienes que reinténtalo otra vez pilar soy laura sí no he puesto la cámara pero eso es porque cuando cuando abres el webclap y todavía no han pasado a la siguiente pregunta lo primero que te sale el webclap no tienes acceso y cuando el profesor pasa la siguiente pregunta si no me equivoco es cuando veremos todas las preguntas las preguntas entonces vamos a hacer un test actualidad bueno es de semi actualidad vale pero no os preocupéis si uno con techa va en la pregunta porque no se trata eso se trata de que viváis la experiencia vale entonces si ya estamos todos bueno casi todos bueno casi todos vamos a empezar la primera un momento carmen por el chat están diciendo algunos que no tienen acceso pero intentarlo no lo tenemos pero tengo que llegar aquí patricia aquí yo estoy bien ahí 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 porque como ahora tenemos que estar vamos chicos que si os sido capaz que soy la mayor y como como hay que hacer o sea escaneo el código y ya tengo que estar ahí donde está carmen sí eso es donde está carmen cafaret te tiene que aparecer te tiene que aparecer te lleva la página del aula virtual y tienes que chequear en el aula virtual y ya después apareces en esa página ah primero tenemos que ir al aula virtual te lleva el solo si chequeas el web te llega el solo para que valides solamente por el aula virtual bueno ponemos a mi me ha pasado si tenéis que entrar como usuarios quienes ya a lo mejor esta mañana habéis utilizado y habéis abierto la sesión para utilizarlo para otras cosas a lo mejor ya estáis logueados como usuarios en el aula virtual o en el correo en el correo a ver no tenéis descargada la aplicación de la urjc en el móvil no es necesario con que se accedan pues entráis ahí y ya está y el usuario es lo mismo que ponéis en el ordenador nombre punto apellido y luego la clave que tenga cada uno pero no es necesario tener descargada la aplicación en el móvil no es necesario tener la aplicación no es necesario simplemente con tener abierto urjc cuando dices urjc dices el aula virtual el aula virtual ah vale el aula virtual eso es yo tengo yo lo tengo abierto pero me pone que no tengo acceso a este evento porque dice asegúrese de que su profesor le haya dado acceso a este evento sí así estás así pero casi estamos todos ahora van a dar acceso espera espera es que estamos intentando voy a pasar a la primera pregunta y así a todos os tiene que aparecer vale y así vemos cuál bueno pues quién sigue teniendo problemas pero para que veáis que esta primera esta primera puesta en marcha igual que os cuesta a vosotros a los alumnos también le cuesta vale o sea que seáis ahí solidarios con los alumnos venga primera pregunta escudería de la fórmula 1 con la que Fernando Alonso vuelva a los circuitos vale que ha ocurrido aquí os aparece a todos no 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 hay siete conectados no hay siete conectados vamos a intentarlo podríamos volver al al código por favor sí seguí sin tenerlo entonces nos aparece es que no me has dado acceso claro seguimos igual yo puede ser para alguna cuestión técnica no a mí sí que soy Lisset a mí sí que me aparecieron las preguntas las respuestas he votado o sea que a mí no sí a mí también sí me salía la pregunta sí a mí me salía pero estaba intentando conectarme a la URJC y no lo consigo tengo algún problema con la contraseña pero sí veo la pero no yo no pero ¿tienes que hacer algo más o solo esperar? se pone que solo esperar nosotros lo probamos el otro día y nos funcionó yo el otro día sí pude entrar pero hoy no Galera por fin voy a decir Galera porque como hay tantas Carmenes ¿vale? Galera vuelve al QR por fin voy 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 sí volvemos a entrar sí volvemos a entrar sí venga volvemos al QR lo voy a hacer yo también a ver qué a mí lo que me aparece una vez que lo escaneo es https dos barras app bootclub nada que ver ¿no? ah sí sí conéctate ¿no? es eso yo creo que es que los alumnos también tienen más agilidad con estas no pero mira ya están entrando ya hay 22 dentro ya estáis entrando ya estáis entrando venga que quedes menos no 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 tiene acceso asegurarse de que su profesor le haya dado acceso a este evento a ver el acceso lo tenéis todos desde el momento que estamos funcionando con SSO es decir single sign on es decir que un mismo usuario de URJC esa creencia le vale para entrar en todos los sitios que estén en el aula virtual ¿vale? el acceso no es que nosotros os hayamos tenido que dar acceso el acceso ya lo tenéis por ser usuarios de la URJC ¿vale? mirad si recargas la página no a mí me pone igual ¿eh? me pone que no tengo acceso ahora sí ahora me dice preste atención no hay ningún nuevo voto de momento o sea que por lo menos sí que me ha dejado acceder a mí también lo he hecho desde el ordenador por si a alguien le sirve yo he seguido en vez de midi el código de google app f a n y ahí sí sí yo desde el ordenador también y me pone eso me pone no tiene acceso a este evento conéctate por mi escuela se ve que su profesor se lo haya dado conéctate en algún sitio ah yo ya entré me dice presta atención no hay ningún nuevo voto y no es vale yo creo que sí reintentar ¿vale? porque también se tienen que ir activando las credenciales claro sí hay que actualizar eso es es decir la primera vez que se entra es cierto que a ver los alumnos tienen ciertamente esas habilidades tecnológicas o técnicas que a nosotros a veces se nos escapa por lo menos a mí pero es cierto que tardan un ratito la primera vez o sea la primera vez en la primera clase a partir de ahí yo no he tenido ningún problema la primera vez es nuevo para ellos todo esto es nuevo entonces bueno pero tarda un poco en familiarizarse con ellos y sí que es cierto que a partir de ahora no tienen problemas a partir de la primera clase no tienen problemas y además ellos aunque tarden no entran en pánico entonces siguen probando tranquilamente hasta que lo consiguen sí sí efectivamente relajaos bueno estamos 33 pasamos ya a la primera pregunta que algunos ya habéis contestado pero bueno no pasa nada lo que quiero es que veáis entonces ¿qué ocurre? yo estoy compartiendo también con vosotros la pantalla y sois mis alumnos aquí en este caso no aparece cuáles son las soluciones pero puedo poner las cuáles son vamos a verlo a ver si podéis ir votando como veis tenéis 10 segundos pero como veo que vais un poco lentos pues lo vuelvo a abrir para que aquellos que no les ha dado tiempo puedan volver a votar es una pregunta fácil les he dejado 10 segundos que considero que ya tenéis el tiempo suficiente pues paso a la siguiente pregunta como veis compartimos también la pregunta en el ordenador probablemente la estéis viendo también podemos ver incluso ya los resultados vale pero lo vamos a dejar para después cuidado porque esto sí que os lo digo y esto es un truco que me pasó a mí la primera vez y es que yo tenía puesto esto entonces ¿qué ocurría? pues que a la vez que los alumnos contestaban los alumnos veían la respuesta ¿vale? pero esto es te lo gata ¿qué ocurre? pues simplemente tan fácil como ocultas los resultados o dejas de compartir la pantalla sin más Carmen, las respuestas las respuestas malas restan finalizan con el doble de puntuación perdona una pregunta es que yo sí que lo uso en clase ahora no puedo entrar yo sin embargo mis alumnos sí que pueden sí que entran saben entrar pero por ejemplo he estado utilizándolo y tengo algunos problemas y tengo algunos problemas que bueno ya esperaré a que sigas contándolo a ver si alguno tiene que ver pero por ejemplo uno era este que yo sí que quería que en algunos casos de nubes de palabras de resultados que ellos los vieran y me pasaba al revés que solamente veían lo que ellos contestaban entonces me he perdido ahora en un momento como al revés o sea como hacer que lo vean aquí el resultado vale vale no me deja votar de acuerdo pues era solamente eso gracias el resultado lo ves y en nubes de palabras pues igual lo abro otra vez a veces la conexión falla etcétera pero no os preocupéis o sea que tampoco lo que quiero es que veáis que tenemos un tiempo que podemos establecer el tiempo que queramos que podemos llevar el ritmo que queramos en cada pregunta pasamos a la siguiente como veis a veces son preguntas muy sencillas simples algunas un poquito más complicadas pero estamos hablando de este caso que eran alumnos de primero vale entonces la abrimos otra vez podemos ir viendo el número de alumnos que van contestando en este caso 23 tal no sé qué ocurre con los restantes no sé si es que no me deja votar no te deja votar no es que tampoco he podido entrar en la URJC ah vale porque debo tener algún problema con la contraseña y no me deja ah bueno pues lo importante es que lo vayas viendo como lo vamos haciendo vale para que luego bueno pues lo puedas hacer tú también o sea que esto es lo que los chicos una vez que nosotros hacemos el book club esto es lo que los chicos van a ver en sus móviles vale esto es lo que tienen que contestar bueno es lo que lo que tienen que contestar es bastante intuitivo aquí abajo como veis es bastante intuitivo ya os lo enseñará Patricia luego comentar pasamos a la siguiente pregunta perdona puedo hacer otra pregunta es que me pasa me pasa también que cuando en algún caso que he puesto una pregunta con por ejemplo ocho o nueve respuestas esto también es de mecánica o sea con la flecha del teclado intento ir para abajo y entonces me pasa de página y no sé cómo ir hacia abajo y ver todas las posibles respuestas si te parece eso cuando ya nos lo explique Patricia cómo hacerlo vale pues ahora simplemente es para familiarizarnos un poquito con ello pero esa parte va a entrar un poquito más Patricia si te parece vale vale gracias gracias bueno esta pregunta la podemos pasar porque claro hasta la fecha ya estamos perdidos esto fue en el mes de enero esta la podemos pasar una puta idea bueno perdón perdón a ver ese vocabulario a ver poco académico siguiente y ya estamos casi acabando vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale vale luego evaluaremos vuestras respuestas vale a ver quién aprueba y a ver quién no Pero lo que quiero es que veáis inicialmente y que tengáis un poco en la cabeza primero, bueno, pues las dificultades que habéis tenido, que son las dificultades normales, ¿vale? Normales y habituales que tienen los alumnos y, como dice Patricia, lo que pasa es que ellos van relajados, ¿no? Bueno, espérate que no puedo tal, o sea, sin problema. Y hay que entenderlos también, ¿vale? Es decir, bueno, no pretendamos aquí que en los primeros diez minutos, bueno, hay que dejarles un poco de tiempo. Luego, tener también en la cabeza para qué he dejado de compartir de nuevo, ¿verdad? Sí, perdona, porque he empezado ya, como tú has acabado, Carmen, he puesto yo ya con lo que voy a empezar. Ah, déjame, perdona, me quedé bien hasta abajo. No, déjame que cuentes tú un momentito y ya continúas tú con la parte, ¿vale? Simplemente son dos diapositivas más. Gracias, Patricia. Bueno, ¿para qué, primero, para qué nos puede ayudar? Hay que tenerlo en la cabeza desde el principio. Es decir, fundamentalmente, lógicamente nos va a ayudar en la docencia. Fundamentalmente, evaluar conocimientos probablemente a corto plazo, es decir, bueno, qué han aprendido hoy o qué recuerdan de lo que dimos la semana pasada. Reforzar los mensajes que deis ese día. Y es un recurso fundamentalmente que complementa, que ayuda. Luego ya os explicaremos en la evaluación, bueno, ya os lo adelanto también. Yo, por ejemplo, para el examen final, si alguien lo tiene en la cabeza, yo no lo he utilizado, pero sí que lo he utilizado para evaluación semanal, pues este tipo de ejercicios. ¿Qué es lo bueno de BookLab? Que es un recurso que tenemos en aula virtual. Que a veces uno se plantea, bueno, ¿y cómo puedo hacer? Porque esa era mi máxima preocupación. ¿Qué puedo hacer para que los alumnos participen? Tener en cuenta que yo tenía alumnos de primero y que el primer día de clase lo tenían conmigo. El primer día, la primera hora, la tenían conmigo. Entonces, bueno, quería que participaran. Y claro, es difícil, es todo un reto a los alumnos de primero el primer día de clase. Entonces, bueno, esto lo tenemos aquí, lo tenemos en aula virtual. Luego fijaros qué sencillo que podemos acceder a ello. ¿Qué funcionalidad tenemos? Pues hace las presentaciones mucho más dinámicas. Hace, pues como veis, bueno, venga, provoca un cierto estrés, ¿no? Que hace que el alumno esté despierto, espero. Son más participativas por parte del alumno y sobre todo les ayuda a empezar a hablar. Con esas nubes de palabras que veremos luego, que nos contará Patricia, eso nos va, o sea, les ayuda a empezar a hablar. Y los mantiene en una cierta tensión. Porque a veces el problema que tenemos, sobre todo en remoto, es que no encienden sus cámaras. No sabemos si están ahí, si no están ahí. Entonces, bueno, aparte de animarles a que enciendan las cámaras, es cierto que esto, esa tensión en la que ellos no saben en qué momento van a tener que ponerse a responder, bueno, pues eso les mantiene un poco activos y despiertos. Como he dicho, también es una metodología que permite evaluar o autoevaluar los conocimientos adquiridos durante la clase o durante las clases. Y también para el profesor, incluso para ellos, son un paréntesis en la explicación. Porque a veces nos ponemos, voy a darle un poco, darles la chapa, ¿verdad? Somos capaces de estar ahí, y cogemos carrerilla. Y bueno, pues a veces también es ese paréntesis, ese kitkat, ¿no? Que ellos necesitan y que nosotros también, cuando estamos dos horas seguidas dándole, impartiendo docencia. Entonces, es una forma de asegurarte que eso que le has impartido, pues ciertamente lo están absorbiendo de alguna manera. Y ya, ahora sí, le doy paso a Patricia y yo ya luego vuelvo, ¿vale? Perdona, Carmen, lo que pasa es que como ya sabía que acababa tu parte, estaba probando ya para la mía, para hacerlo lo más seguido posible. Nada. Y me he colado, ¿vale? Nada, nada. Pues gracias, Carmen, disculpa, ya sí que empiezo yo. Vale, mirad, si os fijáis, con Carmen, o sea, Carmen, ella ha hecho el rol de profesora en el aula, ¿vale? Guiando la actividad. Y vosotros habéis hecho el rol de estudiantes, ¿vale? Yo lo que voy a hacer, lo que voy a mostraros es cómo vosotros podéis hacer el rol de profesor, pero antes. Es decir, cómo preparáis, cómo diseñáis, cómo programáis la actividad, ¿vale? Y ahora he sido yo la que he dejado de compartir, ¿verdad? Sí, pero no pasa nada. ¿Se veía? Vale, creo que ahora se ve otra vez, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Sí? Sí, sí. A ver, yo no sé si a vosotros os pasa. O sea, a mí me ocurre que cuando asisto como asistente a un taller de estos, que consiste en una demostración en directo, si me pongo a seguir solamente, a mirar solamente lo que me están mostrando en la pantalla, tengo la sensación de no estar reteniendo, y si intento ir replicando a la vez, pues a lo mejor me pierdo, ¿no? Entonces, lo ideal sería trabajar, que trabajaréis con dos pantallas, que en una me fuerais siguiendo a mí, y en otra, vosotros, en el aula virtual fuerais intentando replicar y hacer la actividad. Yo creo que para muchos no trabajáis con dos pantallas, no es viable. Entonces, como es, como ya os ha dicho Carmen, como es una aplicación muy intuitiva y muy fácil, yo creo que a lo mejor lo interesante es que os metáis en el aula virtual, ¿vale? Y a ver si solamente a mí escuchándome, ¿vale? Yo intentaré ser muy descriptiva. Entonces, os podéis ir moviendo vosotros en el aula virtual, de manera que vais haciendo, vais programando una actividad, ¿vale? Y con mi voz, yo intentaré ir despacio y ser lo más descriptiva posible para guiaros bien, ¿vale? De tal manera, no tengo ningún problema en que me paréis cada vez que necesitéis y me digáis dónde os habéis atascado, ¿vale? Intentamos seguir adelante, ¿vale? Bueno, pues ese es un poquito el planteamiento de inicio. De tal manera, sabéis que esto queda grabado, luego hay preguntas al final, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos a preparar las actividades de nuestra asignatura y entramos al aula virtual, ¿sí? Yo estoy en el aula virtual, ahora estoy compartiendo mi aula virtual con vosotros y me he ido a la asignatura que sabéis que todos tenemos de pruebas al final, ¿verdad? Todos tenemos ahí una asignatura de pruebas justamente para hacer este tipo de ensayos, ¿no? Ir bicheando por nuestra cuenta. Entonces, estamos ahí, ¿vale? Sabéis que al final tenemos siempre, bueno, nos aseguramos de estar con la edición activa, ¿vale? Tenemos la edición activa y nos vamos al final, ¿vale? Añadir una actividad o recurso, ¿vale? Bueno, a mí se me explican aquí los destacados que tengo el book lab entre ellos, pero en la pestaña de todos sabéis que nos sale todo el catálogo de posibles actividades que podemos añadir al aula virtual, ¿vale? La última de ellas, como ya nos había dejado bien señalado Carmen, ¿vale? La última de ellas, esta W verde, es una actividad book lab. ¿Estáis todos aquí más o menos? No, a mí no me deja... Yo entro en el aula virtual, me dice que hay tareas de mantenimiento, pero a partir de las 7 de esta tarde, pero no me deja ver nada. Joaquín, has cambiado de navegador. Intenta con otro navegador. No, estoy con él de siempre, el Google, vamos. El Chrome. Lo intenta con Firefox, a ver si hay más suerte. ¿Con Firefox? Sí. Vale, de todas maneras yo creo que la mayoría sí que podéis haber entrado a la aula virtual. Vamos, espero, porque si tenemos que estar dando clasito. Yo estoy en el book lab, pero a mí no me aparecen los iconos así de bonitos como a ti. A mí me aparece solo un listado. No, sí, aparece así. ¿No te aparece así? No, pero yo quiero que me aparezca como a los demás. A mí me aparece una lista que te pone videoconferencia. Vamos a ir avanzando, porque nos queda bastante por ver. Vamos a ir avanzando un poquito. Tenemos aquí todas las actividades y pinchamos la de book lab. Automáticamente nos aparece esta ventana como en el resto de otras actividades. Nosotros aquí vamos a poner el nombre de la actividad. Esto ya sí que es el primer consejo que os doy, que sea un nombre realmente descriptivo y que nos haga luego saber realmente de qué actividad se trata. Luego tenemos aquí la ventana de la descripción, si queremos describir algo de esa actividad. Sigo bajando un poquito y aquí tengo importar un examen de Moodle. Yo esto todavía no lo he hecho. El cuatrimestre pasado sí que en el siguiente, o sea, en este que estamos sí que lo quiero hacer. Por aquello de, bueno, el esfuerzo que se haga en book lab, que luego sí lo podemos trasladar a Moodle. Porque como bien ha dicho ya Carmen, book lab yo creo que no es una herramienta lo suficientemente oficial como para hacer los exámenes oficiales a través de ella, ¿no? Pero bueno, vemos que aquí tiene la opción de importarlo al Moodle. A lo mejor luego dentro de un tiempo alguien ha probado esto y se atreve a darnos un taller de esto, ¿no? De cómo trasladarlo. Vale, luego tenemos otra opción importante que es duplicar un evento de book lab. Esto es muy interesante, ¿vale? Cuando tenemos dos grupos de la misma asignatura y queremos hacer la misma actividad con el otro grupo. O aunque sea otra asignatura, una actividad parecida que podamos reciclar. Lo que pasa es que yo no lo hago aquí, ¿vale? Lo hago ya cuando estoy en book lab porque es más sencillo, ¿vale? Luego os lo mostraré. ¿Sí? Venga, perfecto. Entonces, aquí solamente lo que hemos hecho aquí es poner el nombre. Termino de bajar y guardo cambios y regreso al curso. Yo me voy al final del todo, que es donde me aparece mi actividad, ¿vale? Que tiene su correspondiente icono para identificar que es un book lab, que es la W esta verde, ¿vale? Yo he titulado a este evento, porque en book lab hablamos de eventos, ¿vale? He titulado a este evento, Demo compañero. Y entonces, pinto en ella para entrar a editar la actividad, ¿sí? Yo creo que hasta ahora vamos todos. Estamos todos siguiendo bien, ¿no? ¿Alguien necesita que repita algo, algún paso hasta ahora? Muy bien. Sí, venga. Hemos entrado, ¿vale? Al pinchar ahí sobre el título, doble clic, hemos entrado. Entramos, bueno, aquí tenemos aquí el clásico mensaje de cookies, pues entonces clásica respuesta de cookies de entendido. Vale. Ahora ya por primera vez me aparece la interfaz propiamente de book lab, ¿sí? Estamos todos en la interfaz de book lab. Es una interfaz, vamos a familiarizarnos con ella, ¿vale? Yo quiero que repasemos todo en orden los elementos que hay, ¿vale? Y como veis, es una interfaz muy, muy, muy sencillita, es muy amigable. Arriba lo primero que tenemos es un elemento, una barra azul, ¿no? A la derecha de esa barra azul, esquina superior derecha, tenemos el nombre, nuestro usuario y la opción de cambiar de idioma. Bueno, vale. La barra de abajo es una, la barra verde que me permite, dice, vuelta a mi curso de Moodle, ¿vale? Y sería para volverlo a la actividad. Luego aquí os decía, tenemos la siguiente línea, ¿vale? Bajo, a la izquierda. Tengo, yo he puesto el nombre de esta actividad, Demo Compañeros. Interesante, como os decía, que sean nombres que realmente ilustren el contenido, ¿vale? Para luego poder rescatarlo. Y si, bueno, si de repente me doy cuenta que no me ha gustado el título, que lo puedo hacer más específico. Aquí tengo el típico iconito del lápiz que puedo editar. En ese momento podría cambiar el nombre, ¿vale? Bien. Seguimos en esa misma línea hacia la derecha, ¿vale? Tenemos Participara y ahí tenemos el código. Que habéis visto que esto del código es importante, ¿vale? El código es como si fuera el DNI de este evento. Es lo que os he dicho. BookLab funciona con eventos. Ahora nosotros hemos hecho este evento. Y este evento, yo aunque le haya puesto ese nombre, pero tiene ese código que es su número de, como su carnet de identidad, ¿vale? Y luego aquí tenemos un icono que dice copiar, que este siempre falla. Veréis. ¿Ves? Siempre falla, pero no pasa nada. Porque yo tengo aquí el lapicito al lado del código, ¿vale? Que si lo presiono, yo voy a tener el código ahí, el control C. ¿Esto para qué es interesante? Pues como ha hecho Mario antes, cuando estábamos en el chat y cuando hay gente que no puede entrar, ¿vale? Que habéis visto que al principio cuesta, muchos habéis tenido que hacerlo dos y tres veces. Es interesante en el chat de clase, a lo mejor también colgar el código. Y entonces hay gente que le resulta más fácil entrar a través del chat del código. Y ahí le podemos copiar el código y se lo pegaríamos ahí en el chat del Teams, ¿vale? Digo, para ampliar opciones en esos primeros momentos que Carmen nos ha hecho vivir de la incertidumbre que siempre aporta la tecnología. Perdón, ¿y ese código dónde lo tendrían que poner ellos? No, 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 no. Ahora estamos hablando, por favor, por eso os he dicho, empezamos. Ahora somos, ahora nosotros ya estamos haciendo el rol de profesor. Lo que estamos viendo ahora es todo lo que nosotros, como profesores, profesoras, hacemos antes de la actividad, para preparar la actividad, ¿vale? De momento ahora ellos no han entrado en juego. Lo que os estoy diciendo es que copiéis, que puede ser útil copiar este código para copiarlo, pegarlo en el chat del Teams, ¿vale? Como os ha hecho Mario antes a vosotros, ¿vale? Eso puede ser una ayuda a algunos para entrar. ¿Vale? Entonces, a continuación. Claro, pero la pregunta es, ¿para entrar en qué sentido? Es decir, ¿qué hay que hacer para entrar a la actividad? Como hemos dicho en el ejercicio con galera. Gloria, te refieres al código BIDI que te hemos puesto inicialmente, ¿verdad? Claro, nosotros entramos escaneando el código, así entre yo. No te preocupes, mira, esa misma, esto que tiene ahí Patricia, que pone cómo participar, comenzar, cuando le das ahí, ahí te aparece el código BIDI. No te preocupes, que ahora nos lo explica Patricia. Vale, vale, no me preocupo, me ocupo, por eso pregunto. Pues si era más fácil que los estudiantes entrasen de esa forma y no con lo de escanear el código, ¿no? Son dos maneras válidas, ¿vale? Lo importante es, como hemos dicho al principio, activar todas las posibles, ¿vale? Para que cada uno pueda entrar al final a la actividad de la manera que le sea más factible, ¿vale? Evidentemente, lo de poder escanear el código y entrar es lo más rápido, lo más cómodo, ¿vale? De todas maneras, como bien os ha dicho Carmen, esto solo os pasa el primer día de clase, porque luego ya una vez que el móvil tiene, digamos, la credencial actualizada, ya no hay ningún problema para entrar, ¿vale? De todas maneras, mirad, aquí en este otro icono que tenemos, la clásica ruedita de configuraciones, ¿vale? Clicamos para despegarlo. Yo las que tengo, estoy casi segura que son prácticamente las que vienen por defecto, ¿vale? Sí, así es. En relación a esto de los problemas para entrar, ¿vale? Os quiero llamar la atención en esta que pone el registro SSO, ¿vale? Que es lo que hemos comentado antes del single sign on, ¿vale? Yo cuando empezamos a utilizar el Book Lab a principio del cuatrimestre pasado, es verdad que todavía no estaba totalmente integrado en el aula virtual, ¿te acuerdas Carmen? Que además nos lo dijeron en el curso del CIE que nos dieron, ¿vale? Y es verdad que yo me di cuenta que activando esta opción se facilitaba el ingreso, ¿vale? Porque si no la otra opción era irte a un club, abrirte ahí una cuenta con el usuario urjc, ¿vale? Pero la realidad es que ahora mismo, yo no sé si es que han terminado de pagar la licencia o qué, pero la integración está, digamos, mejor hecha. Y ahora mismo, de verdad que hay una diferencia muy grande, se ha ido viendo a lo largo del curso, lo fácil que es entrar. Al principio sí que había muchos problemas, pero ahora mismo es anecdótico. El alumno que no te puede entrar en clase, ¿vale? Entonces, pues bueno, estas opciones, como os digo, yo las tengo aquí marcadas prácticamente, las que vienen por defecto, ¿vale? Por ejemplo, esta del nombre de usuario del participante, ¿vale? Yo no la tengo puesta porque a mí me gusta la participación anónima, ¿vale? Que sea como un acto grupal, digamos. Pero luego a lo mejor Carmen sí que nos explica cuando esto se pueda utilizar más como con un fin evaluatorio, que a lo mejor es interesante es así tenerla marcada. Y luego esta sí que es muy importante que la tengamos marcada, la de los resultados visibles por defecto, para como la actividad que hemos hecho, porque luego podemos compartir y comentar los resultados, que eso es muy interesante. Esta de campeón luego os la va a explicar también, de la copita de campeón, os la va a explicar también luego Carmen, ¿vale? Y al final tenemos aquí otra ruedita de ajustes que dice más configuraciones, pero la verdad es que no son configuraciones relevantes, porque tienen que ver más con el formato, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo cierro, ¿sí? Vamos a pasar, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Continuamos. Vamos a pasar, esto me parece, llamo aquí vuestra atención porque esto me parece importante, ¿vale? Veis en esta siguiente línea que tenemos interacciones, mensajes o al ritmo de los participantes, ¿vale? Interacciones significa hacerlo en directo, ¿vale? Interactuar en directo, como hemos hecho la primera parte de la clase. Mensajes y comunicación, ¿vale? Que yo esto no lo veo relevante. Y luego, al ritmo de los participantes. Yo esta opción la veo interesante sobre todo para los que deis clases de semipresencial, ¿vale? Porque ahí los participantes van a su ritmo, ¿no? O yo también lo he empezado a usar este cuatrimestre, el pasado no lo utilicé, pero sí que lo he empezado a usar este cuatrimestre con las clases en remoto, pero cuando les dejo hay una actividad colgada para que ellas la hagan a su ritmo en un momento posterior al aula. Vale, entonces, importante diferenciar interacciones es para hacer interacción en directo y al ritmo de los participantes. Permite hacer las mismas actividades, pero no en directo, ¿vale? Si clicamos aquí al ritmo de los participantes, ¿vale? Nos salen dos opciones, cuestionarios y activos, ¿vale? Pone cuestionarios solo, pero se refiere a todas las posibles preguntas. Pinchamos en crear, clic, y este menú que nos aparece es exactamente igual al menú que vamos a ver nosotros en la forma de hacer las preguntas en directo, ¿vale? Con lo cual no hace falta que os lo enseñe aquí. Sí, solamente quería que vierais que va a ser exactamente el mismo menú. Entonces, volvemos, ¿vale? Ahora esto, vuelvo entonces, pincho a interacciones, ¿vale? Porque la actividad que queremos programar es en directo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos hemos perdido, nos hemos encontrado, ¿estáis pudiendo seguirlo, estáis pudiendo todos seguir bien en el aula virtual? Sí, parte, sí. ¿Sí? Vale. Aquí tenemos todas las opciones de preguntas, ¿vale? Antes de saltar a las opciones de preguntas, me importa mucho esta opción que os he dicho antes de importar, ¿vale? ¿Os acordáis que os he dicho que no la íbamos a hacer en la aula virtual? Ya no estás compartiendo, Patricia. ¿Ah, no? No. Anda. Sí, yo sí lo veo. Sí, sí está. Sí, sí. Ah, sí, sí está compartiendo. Perdón, 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 perdón. Patricia, yo tenía una pregunta. Dime, Carlos. Mira, en donde estás, en la página en la que estás, hay una parte que pone añadir presentación. Y no, esa no la has comentado. Y también, cuando vienen configuraciones, es lo primero que aparece, añadir presentación. ¿Exactamente a qué se refiere esto de añadir presentación? Vale, añadir presentación es porque tú lo puedes hacer esto a través de una presentación que tú estés usando, por ejemplo, en formato PowerPoint, ¿vale? Ajá, sí. Y tú puedes, digamos, incrustar esto en el PowerPoint. A mí me parece más operativo, y sobre todo ahora en el formato de las clases en remoto, estar haciendo la actividad, tanto la programación como luego lo que es compartirla y llevarla a cabo, en directo desde el propio WooClub, ¿vale? Pero sí que hay la opción de que tú esto sea simplemente como un añadido desde tu presentación. No sé si, Carmen, en este sentido quieres añadir algo. Sí, sí. Si me dejas un segundo, comparto la pantalla mía, ¿vale? Y así lo ve más claro, si te parece. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Gracias. Mira, esto es lo que habéis hecho. No sé si lo veis, ¿lo veis verdad? ¿Vale? Entonces, estas son las preguntas que vosotros habéis contestado como alumnos, ¿vale? Como veis, es el formato que os está contando Patricia. Y yo lo he añadido a esta presentación. Yo tenía una presentación de PowerPoint, ¿verdad? Y que es, como habéis visto, es como hemos comenzado, con unas diapositivas de PowerPoint. Pues entonces, esta es la presentación que te deja fácilmente subir, porque ahora Patricia puede poner un ejemplo. Y luego, pues yo, en esta presentación, puedo, a ver, si me deja. Un segundo. ¿No ves? Aquí la tienes. Y la vemos desde el principio, pero una presentación de PowerPoint. Es una presentación de PowerPoint, ¿vale? A la que tú has añadido las preguntas. ¿Cómo las añades? Verás, qué fácil. A ver. Aquí está. Y entonces te dice aquí, insertar preguntas. Lo primero que tú has hecho ha sido descargar tu presentación de PPT, tu presentación de PowerPoint. Y una vez que la tienes ahí, las preguntas que tú has hecho aquí, las sumas. ¿No ves? Insertar preguntas. Y las has insertado. Las insertas así. Así de sencillo. No sé si me sigues o no. Sí, sí. Bueno, lo voy a trastear yo, porque... Sí, y esa mejor fórmula, como ha dicho Patricia, que cada uno trastee, pero, y le das aquí a guardar, es muy intuitiva. O sea, esto es muy intuitivo. Pero, ciertamente, yo siempre lo he trabajado así. Primero me he descargado la presentación que quería hacerle a los chicos y luego les he ido insertando las preguntas, que ya las había hecho aquí. ¿Vale? No sé si respondo a tu pregunta, Carlos. Sí, sí, gracias, gracias. Está muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Espera, Patricia, que dejo de compartir. Ya está. Gracias. Esto de dar un taller a la limón es genial, porque te sale aquí el compañero, te hace... ¿No? Vale, es importante yo la acción, lo que os ha explicado ahora Carmen, ¿vale? Yo creo que va a ser más importante cuando volvamos al presencial, ¿vale? Ahí sí que va a tomar totalmente más sentido esa función que es muy, muy útil. Vale. Vale, venga, entonces, volvemos a lo que estábamos comentando, ¿vale? Y es que vamos a hacer, vamos a programar una actividad, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis lo que hemos dicho antes en el aula virtual que se pueden importar y exportar, ¿vale? Preguntas que tú hagas de un evento a otro, ¿vale? Pues, un grupo de clase a otro. Entonces, esto está aquí en el botoncito este de importar, ¿vale? Yo lo selecciono, ¿vale? Aquí hago el desplegable, seleccionar. Y claro, a mí me salen un montón de eventos porque yo tengo ya muchos eventos hechos. Probablemente a vosotros los que lo estáis utilizando por primera vez no tengáis ninguno, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, clico en el que sea y por eso os decía que aquí es muy importante tener títulos que sean suficientemente representativos del contenido, ¿vale? Porque luego nos va a facilitar mucho esta tarea. Entonces, bueno, yo os pongo esta, por ejemplo, ¿vale? He seleccionado esa, clico la casilla, ¿vale? Le doy a importar y entonces esa actividad que yo tenía hecha para otro grupo automáticamente se ha traído aquí, ¿vale? Y tenemos, pues, esta pregunta, ¿vale? Es muy importante, es muy útil cuando sobre todo tenemos varios grupos, ¿vale? De la misma asignatura, ¿vale? Entonces, de todas maneras, yo ahora quiero volver, ¿vale? A ver, un momentito, que ahora... Vale, ya estoy otra vez aquí. Yo esta hora, para que no nos líe, la que he puesto el ejemplo de que la he importado, que me la he traído de otro evento, la voy a borrar. ¿Vale? A ver si puedo bajar ahora. A ver, que lo hace, si te parece, Patricia, explico una cosita. Porque para mí fue, al principio, la primera vez que lo hice fue un poco lo que me llevó un poquito de más tiempo, que me volví loca. Pero luego era muy sencillo. Tan sencillo como que lo tenemos delante. Yo lo que no conseguí entender bien era, ¿vale? Yo tengo mis diapositivas de PowerPoint, hago mis preguntas y ¿dónde encuentro yo esa diapositiva con el código QR? Pues la tenemos ahí delante. Esa que pone cómo participar. Es la primera que hay que insertar. Esa está ahí. Viene sola. Nosotros ahí no tenemos que hacer nada. Ahora, si queremos hacer varias presentaciones, como dice Patricia, tenemos que hacer varios eventos en un mismo día. ¿Vale? Eso tenéislo en cuenta. Vale. Sigue. Sigue, perdona. Eso es. No, no, esa cuña está bien. Yo luego voy a volver a incidir en ella, ¿vale? Cuando veamos cómo hay que trasladar esto al alumnado, ¿vale? Ahora vamos a crear nuestras preguntas, ¿vale? Con estas flechas aquí nos podemos desplazar por todos los tipos de preguntas que hay. Veis que hay bastantes, ¿vale? Yo os voy a mostrar cómo hacer las cuatro o cinco que yo utilizo más habitualmente. ¿Vale? Obviamente la tipo test pues tiene bastante acogida y muchas maneras de utilizarse, ¿vale? Entonces simplemente me apoyo sobre ella y la clico. ¿Vale? Y automáticamente se me despliega, ¿vale? Crear un tipo test. Y en esta caja de aquí voy a meter lo que es mi pregunta. ¿Vale? Pues capital de España. ¿Vale? La tecleo. Y ahora voy a meter aquí las respuestas. ¿Vale? Madrid. Y fue labrada, por ejemplo. Patricia, perdona un momentito. Que veo que hay algunos compañeros que tienen el micrófono abierto y eso hace que se oiga un poco, se os oiga un poco peor. Entonces lo digo para que, para mejorar el audio de vuestra presentación. Gracias, Pepe. Gracias. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces aquí nosotros hemos metido, donde ponen las respuestas, en estas cajas, las respuestas. ¿Vale? ¿Qué icónicos tenemos aquí? Aquí tenemos, veis, esta... Tendríamos que marcar la que es la respuesta adecuada. ¿Vale? Si se os olvida marcarla, no pasa nada. Porque veréis que nosotros, yo intentaría, por ejemplo, guardar, como pensando que ya está acabada. Pero no, me va a recordar, me dice aquí. Me dice, oye, que no hay respuesta correcta. ¿Vale? O sea, que no me deja irme de la creación de la pregunta si no he marcado la correcta. Y eso lo hago clicando aquí, en esta casillita. ¿Vale? Luego veis aquí que también, a la izquierda, ¿vale? Tenemos estas típicas tres barritas tipo menú. ¿Vale? Se despliega la manita. Y eso lo que me permite es, clicando, desplazar el orden. ¿Vale? El cubo de basura que tenemos, obviamente, es por si la queremos eliminar. Y luego, este más, que tenemos aquí abajo, nos permite ir añadiendo cajas de nuevas respuestas. ¿Vale? Y por multiopción, aquí entiende hasta cinco. Es el máximo de opciones de respuestas que podemos poner en el tipo test. Cinco. ¿Vale? Y ya tenemos de esta manera tan sencilla formulada el enunciado y las posibles respuestas y marcada la que es la correcta. Nos vamos aquí a la columna de la derecha, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues, mirad, tenemos, nos pone gráfico de barras y nube de palabras. Por defecto, viene marcado el gráfico de barras. Esto se refiere a cómo queremos mostrar luego, como hemos visto en el ejercicio, como hemos dicho con Carmen, cómo queremos mostrar luego los resultados. Y esto va a depender, bueno, pues hasta del tipo de respuesta que sea, si es más amplia, más corta, ¿vale? Se pueden mostrar de las dos formas. Lo vamos a ver. Luego aquí podemos marcar las respuestas múltiples, ¿vale? Si los participantes pueden elegir más de una o no. Y luego aquí tenemos el cronómetro. Habéis visto que Carmen también había puesto el cronómetro a algunas de sus preguntas, ¿vale? Es importante, por ejemplo, si quieres meter un poquillo, darle un poco de vidilla a la cosa, ¿vale? Entonces lo clicas y aquí se te despliega el relojito. Es un cronómetro en el que tú vas marcando de 10 en 10 segundos, ¿vale? Se te va subiendo la cuenta. El tiempo que va a estar activa, la pregunta. Teniendo en cuenta, como habéis visto antes en el ejercicio de inicio, que tú luego cuando manejes, que os lo voy a enseñar luego también, cuando manejes la actividad con ellos, tú puedes reabrir la pregunta. ¿Vale? Entonces, tenemos hecha la pregunta, ¿vale? Ya está hecha. Entonces, ¿qué hago? Me voy a guardar. ¿Y dónde aparezco? Aparezco otra vez en mi evento, ¿vale? Insistimos en esta idea del evento, como decía también ahora Carmen, porque cada vez que yo quiera hacer una interacción con el alumnado, yo tengo un evento. Dentro de ese evento, yo puedo poner una única pregunta o puedo poner varias preguntas del mismo tipo de otro tipo. Pero va a ser, digamos, en ese momento el tipo de interacción que vamos a tener. Luego, a lo mejor, dentro de esa misma clase, al final de la clase, quiero hacer otra interacción con ellos, pues ahí tendré que abrir otro evento. ¿Vale? Tendrá otro DNI, otro código. Venga, vamos a... Os quiero enseñarles unas 4 o 5 preguntas. El sondeo, por ejemplo. La diferencia del sondeo con el tipo test es que veis que aquí ya no tenemos la casillita, ¿vale? No tenemos la casilla aquí a la izquierda para marcar una correcta. No, porque en el sondeo se supone que no hay una pregunta que esté bien o una pregunta que esté mal. Y por ejemplo, aquí estoy poniendo algo que no está ni bien ni mal. Sondeo tortilla patatas con o sin cebolla, ¿vale? Yo no precodifico la respuesta que va a estar bien o mal. Imaginaros que yo estoy haciendo una pregunta, ¿vale? Y de repente quiero cambiar el tipo de pregunta. Porque aquí otra vez veis que tenemos la misma barra, la misma columna, perdón, a la derecha, que me da las mismas opciones. Entonces, imaginaos que yo estoy en sondeo y digo, ah, no, sí, sí, lo quiero cambiar a tipo test. Despliego aquí y puedo cambiar el tipo de pregunta. Y hago un tipo test. Y ahí ya sí que tengo entonces que marcar la que es la respuesta válida. ¿Vale? Pero esta la vamos a dejar como sondeo porque es para que tengáis distintos tipos. ¿Vale? Y veis que las opciones son igual que las otras. Venga, guardar y vuelvo aquí. Otra que os quiero enseñar muy sencilla, la pregunta abierta. Esta es muy cómoda, ¿vale? Yo esta, por ejemplo, la estoy usando este cuatrimestre para dejarla luego, lo que estoy diciendo, es al ritmo de los participantes, ¿vale? A lo mejor yo hago una noticia, una pequeña lectura, algo que quiero que haga en un comentario más personal. Entonces, la dejo, esta pregunta abierta, se la dejo colgada al ritmo de los participantes, ¿vale? Pues aquí, pues, tú dime lo que quieres o lo que quieras. Y lo mismo, fijaros, aquí vemos en la columna de la derecha nos varía un poquito las opciones, ¿vale? Sí que está también lo de cómo mostrar los resultados, en lista o en nube de palabras, ¿vale? Y aquí hay una opción que yo he descubierto que es interesante, que es esto de activar el like, ¿vale? Pero, ojo, yo mi consejo es que esta opción del like no la hagáis cuando es un grupo grande. Esta yo la he manejado cuando he hecho actividades de este tipo con grupos pequeñitos. Un grupo de trabajo, por ejemplo, que está haciendo un proyecto de investigación en metodología, en métodos, ¿vale? Y entonces, entre el grupo, se tiene que poner de acuerdo, a lo mejor, cuál es la hipótesis más adecuada para el objetivo que han planteado, ¿no? Y entonces, lo trabajan y ahí el like sí que es interesante, pero cuando es un grupo pequeño, recomiendo yo esta, ¿vale? Guardar y volvemos, ¿veis? Y seguimos en nuestro evento, un evento al que estamos añadiendo preguntas. Vamos con la nube de palabras, que esta es muy vistosa. Esta es la que hicimos, ¿acordáis? Cuando yo os hice la demostración de diciembre, esta es la que os puse, ¿vale? Esta es la que hicimos en directo. Dime una palabra que te parece el book lab. ¿Vale? Y aquí lo mismo, aquí igual que en la pregunta anterior, estas que son abiertas, si tú aquí en esto de respuesta correcta metes algunas palabras clave, te la va a corregir. Pero bueno, yo quiero que cuando es una opinión abierta, yo esta sí que la dejo abierta, abierta. No pongo ninguna palabra, digamos, filtro que haga corregir que esté bien o no lo que ellos digan. Vale, guardar. No sé si tenéis alguna duda, algo, está bien. Y aquí vamos a combinatoria, ¿vale? Esta es otra opción de pregunta que también es muy importante. Vamos a poner lo mismo, las opciones. Tú cliqueas, aquí vas poniendo en las cajas lo que quieres que sean tus respuestas y tus preguntas. Tú aquí las colocas en el orden correcto, luego te van a descolocar cuando se les muestren a ellos. Y aquí lo hemos marcado, ¿vale? Hemos puesto las que son. Y aquí, si os fijáis, no hay la columna de opciones. Es mucho más básica. Únicamente nos dejaría como mucho añadir el cronómetro. ¿Vale? Tenemos en las cajas nuestras preguntas, respuestas. Vamos a guardar y ya la tenemos. ¿Vale? Entonces, estas son el tipo de preguntas que yo manejo. ¿Vale? Hay más opciones. Como veis, yo estas son las que he ido probando, las que dan más juego y son más útiles. Sí, hasta ahora está... ¿Tiene alguien alguna pregunta? Está claro. Yo creo que por ahora está claro. ¿Cómo se cambia el tipo? Que antes has dicho de tipo test al sondeo. Sí, pues mira, ahora entramos en cualquiera de ellas. ¿Vale? Por ejemplo, en la capital de España, una cosa, una vez que se cierra el evento, ¿vale? Que diéramos al comenzar a participar, que nos ha dicho antes Carmen, ¿vale? Que lo vamos a hacer ahora. Pero una vez que se cierra el evento, ya no se puede editar, ¿vale? Pero ahora todavía sí. Yo me voy a esta pregunta, capital de España, por ejemplo. Entro, la edito, ¿vale? Y se despliega aquí esta columna de la derecha, ¿vale? Ah, pues no, ahora ya no me deja editarla. No, ahora ya no, ahora ya no me deja editarla. Tiene que ser mientras la estás haciendo. Sí, 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 sí. Vale, ahora ya aquí, ya una vez que está aquí no la puedes cambiar. Ahora me temo que la tendrías que borrar y hacer de nuevo, ¿vale? Bueno, pues este es tu conjunto de preguntas que has hecho para este evento, ¿vale? Entonces, lo que dice Carmen. A ver, ahora, ¿cómo esto, cómo lo traslado yo al alumnado? ¿Vale? Puedes comenzar. Vamos a comenzar. Y entonces se genera esta pantalla que es el acceso a la actividad. Bien a través del escaneo del código o bien a través de este código, ¿vale? En otro formato. Entonces, aquí hacemos, ¿veis? Esquina superior. Veo que ya alguien, algunos os estáis metiendo. Si queréis, os podéis meter. Yo creo que vamos bien de tiempo. Sí. ¿Vale? Si queréis, os podéis meter, ¿vale? Y hacemos una pasada rápida sobre los ejemplos que hemos ido creando. ¿Vale? Aquí en la esquina superior, perdón, inferior derecha, este número que aparece aquí de tres es el que vosotros vais controlando. Ahora veis que va subiendo cuatro o cinco. Vais controlando el número de personas que se va metiendo, ¿vale? Vais controlando, vais teniendo constancia de quienes están pudiendo entrar. Vamos a dejar unos segunditos más. Como habéis visto en el primer ejercicio, esto al principio lleva más tiempo, pero luego ya la dinámica está mucho más integrada. Ya estáis entrando, 14. Bueno, seguimos. A ver, aquí no, aquí no hay ningún botoncito más que explicar, ¿no, Carmen? Aquí no hay nada. No, no, sí, en el momento dado, cuando queráis terminar, el botón de salir, bajo. Eso es. Vale, veo que se han metido 19 personas, ¿vale? 20, 21. Bueno, vamos a dejar a lo mejor unos segunditos más por si alguien más quiere entrar. Y entonces ahora vais a estar también vosotros otra vez haciendo de estudiantes al interactuar con el móvil. ¿Vale? Vale, entonces cuando veas que ha entrado un número suficiente de personas, tú puedes ya, con esta flecha, avanzas en la actividad. Yo sí que es verdad que conviene un poco para que seas tú el que lleva el ritmo del grupo, ¿vale? Que te sostengas bien en esta primera página, ¿vale? Y esperes a que la gente entre, sobre todo la primera vez, porque si no se van a despistar. Lo que hemos dicho, es verdad que ellos no entran en pánico, sino pues siguen intentándolo. Y si está bien. Pero bueno, así basta un poco más el ritmo de la clase. Ya han entrado todos, ¿vale? Uy, perdón. Y entonces ahora hemos dado a esa flecha y ya nos aparece en pantalla y ya estamos recibiendo. Ya he abierto la actividad y ya estamos recibiendo respuestas. Que no queremos, como ha dicho Carmen, que no queremos que nos vean las preguntas, las respuestas que están enviando otros compañeros. Bueno, varias opciones. Carmen ha dicho quitar la pantalla, quitar aquí los resultados. Yo, por ejemplo, también pongo aquí esta doble flechita en la que se queda solo lo que es el enunciado, por ejemplo. ¿Vale? Las respuestas van llegando y eso lo veis aquí en la esquina superior derecha. Pone 22 de 25. Ya sabes que han respondido 22 de 25 personas. Quieres otra vez esta doble flecha, ¿vale? Que te ha solamente el enunciado y vuelves a los resultados, ¿vale? Cuando tú consideres que ya ha pasado el tiempo suficiente, si no has puesto coronómetro, ¿vale? Como ha hecho antes Carmen, si no has puesto el tiempo, lo manejas tú. ¿Cómo cortas tú ahora la actividad que ya no quieres que sigan participando? Con la barra espaciadora, ¿vale? Clic. ¿Habéis visto? Dice, ya no puedes votar. ¿Quieres volver a abrir el evento? Clic otra vez. Barra espaciadora. Pum. Abierto. Podrías seguir recibiendo respuestas. O el candadito de abajo. El candadito de abajo también lo puedes abrir. Vale, estos son atajos del teclado o, como dice Carmen, con botones en el propio, eso ya como a cada uno le resulte más intuitivo, ¿vale? La función es la misma. Iconos en la propia aplicación o atajos del teclado, ¿vale? Tenemos, y ahora como bien nos ha dicho Carmen antes, este ok nos va a mostrar los resultados, ¿vale? Pues muy bien, sois muy aplicados y el 96% pues habéis respondido muy bien a la capital de España. Sois un grupo que da gusto. Ahora tenemos la tortilla de patatas. La tortilla de patatas. Madre, ¿cuánto le he suicido yo? Por jorobar. Siempre hay algún troll. Vale, aquí vamos a ver tortilla de patatas, madre mía, con cebolla. Con cebolla, o sea, la otra es una respuesta equivocada, errónea. ¿Con cebolla? ¿En serio me lo estáis diciendo? En este momento presento mi renuncia al taller, tortilla de patatas con cebolla, no lo puedo creer. Con cebolla. Bueno, si no te está gustando la votación en este momento la puedes cortar. No, cuando ya consideres, por ejemplo, hay que darle un poco el ritmillo, ¿vale? Porque si no a veces se quedan un poco en babia y dicen venga, venga, que la corto ya o ponéis directamente el tiempo, ¿vale? El cronómetro. Lo que pasa es que el cronómetro a veces les estresa un poco, pero bueno, también eso, que cojan ritmo. Que se estrese, que si no se duermen. Exacto, pues venga, darle ritmillo, ¿vale? Aquí, como el sondeo, como era pregunta de sondeo y no hay respuesta correcta o no, no tenemos el visto bueno de ver los resultados. ¿Vale? Aquí, dime lo que quieras. Tengo una consulta, soy Raquel Rodríguez. Es que a mí, de pregunta en pregunta, pasan cinco minutos. No me deja, no me pasa la siguiente pregunta. Contesto una y me dice, espera la siguiente pregunta. Y llevo minutos. Y luego me ha pasado la segunda después de varios minutos, la de la tortilla. Y el resto no las he contestado, porque todavía no me han llegado. Pues es que eso también depende de las conexiones. No sé. Bueno. Eso también depende de la conexión, Raquel. Pues yo sé que es fenomenal cuando habláis. O sea, no sé qué importa ni nada. Yo lo he usado en clase y me he dado cuenta que si yo no paso de pregunta, los alumnos no ven la siguiente pregunta. No sé si es porque lo tengo comprado de alguna manera mal o algo, pero ellos no ven la segunda pregunta hasta que yo no paso. Claro. Claro, es que tú las vas activando. Cuando tú vas pasándolas, las vas como abriendo, digamos. Claro. Claro. Pero eso es diferente a lo que nos está comentando Raquel, que yo ahí detecto más un fallo de tipo de conexión, ¿no? Sí. Pero se escucharía mal, si no. Bueno, es que solo he contestado dos. Estoy esperando a la siguiente. Bueno, voz yo creo que sí que va siempre más rápido, ¿no? Oye, Patricia, una cosa. En esto que estamos viendo ahora, de dime lo que quieras, si hubiésemos seleccionado el nombre de las personas, ¿se sabría quiénes son los que están, quién está diciendo qué cosa? ¿Te acuerdas que hace rato tú dijiste, hay una opción en la cual se sabe quién es el que está respondiendo? Lo vamos a ver en evaluación. Lo vais a ver en evaluación. Ahora, cuando lleguemos, lo vais a ver. Exactamente. Pero aquí no se vería, ¿no? Aquí no se vería quién está diciendo qué. Bueno, esto es una pregunta difícil. No, no, yo es que sí. A ver, Patricia. Tú dices que si se mostraría aquí el nombre del usuario. Sí. Aquí no, pero si te descargas, tú te lo descargas. O sea, el alumno no lo va a ver quién está diciendo qué, pero el profesor. Tú sí que puedes descargarte los resultados y puedes ver qué dice cada alumno. ¿Cuál ha sido la respuesta de cada alumno? Esa es la tercera parte que vamos a ver después de esto, ¿vale? No sé si era esa la pregunta, Carlos. Sí, sí, claro, porque si a mí me interesa saber quién dice qué, pues quiero saber un nombre y apellidos. Y no sé si eso Goodlat en algún sitio lo reconoce, porque ahora lo vamos a ver. Sí, sí, sí. Pero eso es la tercera parte que va a volver Ana Carmen. ¿Vale? Que es diferente, que es luego cuando la participación se convierte en método de evaluación o de seguimiento, ¿vale? Ahora lo que estamos haciendo es simplemente, digamos más, la parte de participación y compartir resultados. ¿Vale? Y aquí el usuario no se ve. ¿Vale? Gracias. Nada, Carlos. Ahora vamos a cortar aquí, ¿vale? Corto la respuesta y aquí veis a la izquierda sí que tengo los dos símbolos. Cuando os decía antes, puedo mostrar los resultados de una manera o de otra, ¿vale? ¿Veis? Lista de resultados o nube de palabras o la cuadrícula. ¿Vale? Venga, íbamosla a esta. Dime qué te parece Booklab. Dime en una palabra qué te parece Booklab. Esta, como es la nube de palabras, sí que la vamos a poner en nube de palabras. Esta sí que es importante que te digan solamente una palabra, ¿vale? Para que tenga sentido la imagen que se nos va formando ahora. ¿Veis? Entonces, las palabras se van categorizando por tamaño, sobre todo el color no es relevante. Se van categorizando por tamaño en función de las repeticiones, ¿vale? Y en esta, si os fijáis, probadlo vosotros mismos, un mismo usuario sí que puede mandar varias respuestas, ¿vale? Sí, aquí sí. Aquí sí, en las otras no, pero en esta un mismo usuario, entonces es verdad que si hay alguien que quiere revertir la opinión poniendo su opinión, la puede mandar 100 veces. Y entonces ahí, digamos, se pierde un poco la representatividad proporcional. Pero veis aquí, si se hace de una manera lógica, digamos, veis que las palabras se van ordenando a través del tamaño. El tamaño es lo que nos indica el número de respuestas que han tenido esa misma palabra, ¿vale? A cuántas personas esa palabra les parece que es la respuesta que más representa la pregunta, ¿vale? Bueno, y esto es como muy dinámico, muy bonito visualmente y todo. También lo que ha dicho antes Carmen, también a veces esto son como pequeñas pausas, ¿no? Que puedes hacer y cortar un poco el KitKat que ha dicho Carmen, ¿no? Me gusta ese concepto, el KitKat. ¿Vale? Entonces, nada, puedes cortarlo, como decimos siempre, barra espaciadora, tú cortas la... Y ahí queda esa foto fija, ¿no? Una pregunta. Sí. En esta parte, no sé si entendí bien, ¿una persona puede escribir la misma palabra varias veces? Es decir, ¿puede contestar varias veces? Sí. Ah, ok. O sea, un mismo alumno puede escribir lo mismo varias veces y eso puede alterar un poco el... Sí. Ya. Sí, sí, sí. Sí, en esta sí que permite, ¿vale? De hecho, mirad aquí, abajo, en la esquina superior derecha, ha habido 44 interacciones, ¿vale? Hemos recibido 44 respuestas y no estáis tantos conectados, ¿vale? Vamos a la siguiente, a la última, ¿vale? Para nosotros... A base de votar he logrado qué útil quedará en medio, porque he votado 10 veces a útil. Muy bien. Muy bien. Gracias. Carmen, esas prácticas. Vale, gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos la última, ¿vale? La combinatoria, ¿vale? También, bueno, pues lo que decíamos, otro tipo, ¿vale? Y yo sobre todo ahora os quiero hacer hincapié en algo que hay que chocarme, pero es que es fundamental, ¿vale? Esto es una herramienta, pero al final el que una herramienta suponga un verdadero plus de aprendizaje en el proceso de aprendizaje tiene que ver mucho con... Y ahí entra vuestra pericia, vuestro nivel de experticidad como docentes, ¿vale? Tiene que ver con que sepamos casar bien esta herramienta con el objetivo de aprendizaje que tú te hayas planteado, ¿vale? Entonces, a mí me parece interesante que nos demos cuenta de todas las preguntas, todos tipos de preguntas que hemos visto aquí. Hay las que sí que tienen una respuesta correcta o incorrecta, ¿vale? Que serían el test y la combinatoria. Y luego, las que son, pues, la pregunta abierta, el sondeo, la nube, que no tienen una respuesta mala. Y entonces, ahí, digamos, que cumple una función más de alentar la participación. Mientras que las primeras, las que sí que se pueden corregir, sería más una función de seguimiento-autoevaluación. Y entonces, como decía antes Carmen, tú a principios de la clase lo puedes hacer para ver si se ha entendido bien la clase anterior. Digo, yo ahora estoy arrancando con los de primero, ¿no? Y, bueno, pues, hay que un poco centrarles más. Quiero que queden bien claros los conceptos sobre los que luego se va a basar el resto de la materia. Pues, venga, ahí. Yo ahora estoy empezando cada clase con dos o tres preguntas, que eso a ellos les hace también para cada clase tener que mirar los apuntes. O a mitad de la clase, tú estás queriendo decir, sí, sí, están quedando claras lo que son las variables dependientes o independientes. Pues, venga, pum, este ejercicio. A ver, que vea yo eso que ellos te dicen siempre, sí, sí, sí. Vale, pues, venga, vamos a hacer un pequeñito ejercicio para ver si está claro o no. Con las clases del Flipped Learning, tú les has mandado antes unas lecturas sobre las que vas a basar tus explicaciones de clase. Pero tú quieres empezar la clase, y este ejemplo también nos lo di en diciembre, asegurándote de que las lecturas se han entendido realmente en el sentido que tú quieres que se hayan entendido para poder proseguir tú la explicación. Bueno, pues, pum, le metes también un par de preguntitas con el book lab, ¿vale? Y te aseguras, si lo han entendido bien, pues continuar tu clase, si no, pues plan B, a lo mejor tienes tú que explicar las lecturas. Es diferente a alentar la participación, en la que tú puedes, por ejemplo, hacer un debate. Muy bien. O puedes también, por ejemplo, él encontrar una utilidad, una funcionalidad muy útil, ¿vale? Que es la deconstrucción de conceptos, que esta también os la mencioné en diciembre. Tú puedes, por ejemplo, plantearles con una nube de palabras, ¿qué es la ciencia? ¿Vale? Y ahí tú te vas a dar cuenta si hay errores de partida, que a ti te conviene limar, ¿vale? Cuando vas a construir un concepto. O lo contrario. Tú, por ejemplo, puedes, no sé, yo para trabajar el concepto de identidad cultural, ¿no? Pues a lo mejor les pongo una serie de imágenes y les pregunto, con la forma de nube de palabras, ¿tú qué sientes al ver esas imágenes? Y entonces, yo luego voy a rescatar, cuando haga esa definición, yo voy a rescatar, perdón, lo que sé que ellos ya conocen para reforzar el concepto que yo voy a construir, ¿vale? Entonces, en definitiva, pues es tirar de oficio, apoyarnos en herramientas, ¿vale? Pero nuestra experiencia yo creo que es lo más importante. Y ahora, justamente, vamos a retomar esto de la evaluación y vuelvo a ceder la palabra a Carmen, ¿vale? Para ver cómo estas participaciones se pueden convertir también en un seguimiento con finalidad evaluatoria, ¿vale? Perdón, una pequeña aclaración. Cuando veo, me he dado cuenta que cuando enviamos como alumno una respuesta, ya no la podemos cambiar, ¿no? Una vez que le das enviar, ya te deja tú lo que tú has marcado y no puedes modificarlo, ¿no? No. Eso es. Así es. Vale. Oye, una pregunta antes de que paséis a contar. Es que es algo muy mecánico, pero yo os digo que utilizo Clab normalmente, pero tengo problemas en la mecánica. Por ejemplo, cuando ahora tenés puesta la mano del ratón en la flecha para pasar de página, pero a mí me pasa que cuando tengo toda mi lista de preguntas, ¿no? En el general. Y me pasan dos cosas. Una, que tengo muchísimas preguntas, pero cuando intento ir con la barra, con el teclado, ¿no? Con la flecha hacia abajo, me las abre y van viendo todas las preguntas que tengo. Cuando yo a lo mejor no son de ese curso, quiero ir, imaginaos, a la pregunta número 10 que he creado. Entonces, al ir bajando, ¿cómo hacer para ir directamente y presentarles la pregunta que yo quiero? Bueno, es que tú tienes que organizarlos. Lo que decíamos antes, por eso el concepto evento es muy importante en Book Club, ¿vale? Tú tienes que organizar bien. Tú tienes que partir de la premisa, o sea, tú tienes que pensar como piensa Book Club, digamos. Y Book Club piensa en que un evento es una interacción y en esa interacción puede haber una o varias preguntas, ¿vale? Entonces, tú puedes hacer una batería de preguntas, pero tú de cara a presentárselo a los alumnos, lo que tienes que tener muy claro es que las preguntas que quieras hacer tienen que estar reunidas en un evento. Ese evento que decíamos que es único y que por eso tiene su código, su DNI. ¿Vale? Entonces, tú, una vez que has generado ese evento, incluye y solo incluye esas preguntas y son las que se van mostrando una tras otra. No sé si te aclara esto que te he dicho. Vale, lo que pasa es eso, que por ejemplo, imagínate, yo quiero, bueno, sí, que hay que ordenarlas incluso de la manera en que vayan a aparecer, claro. Claro, claro. Porque, claro, lo que quería ver también, por ejemplo, es si ahora, imagínate, en vez de tener esta pantalla, tenemos una de las preguntas, ¿no? Si quiero volver al general para verlas todas, ¿cómo lo hago? Porque si le voy a la flecha, va apareciendo con todas las otras preguntas, en vez de ir directamente, o sea, ¿cómo saliendo? A salir, ¿no? ¿Cómo salir? Eso es, ¿cómo salir de ahí? Abajo, abajo. ¿Ves la teclita de salir? Abajo. Ah, vale, sale, vale, ya está, ya está. Gracias, ¿eh? Bueno, es que... También con el atajo del teclado sería el escape, ¿vale? Vale, es que hay veces que no me funciona así, parece que no, pero es que luego eso da muchos problemas, no solo es hacer las preguntas, que luego ese tipo de cosas son un rollo. Gracias, ¿eh? Nada, sí, mira, si os parece, sí, 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 si dejas de... ahora ya, vale, puedo ya yo... aquí, aquí. ¿Veis ahora mi presentación? Esto que veis aquí es el test que vosotros habéis hecho, pero digamos en backstage, es decir, lo que os ha explicado Patricia, ¿vale? Aquí están las preguntas que hemos hecho, ¿vale? Que vosotros habéis ido viendo. Como veis, la primera, esta de cómo participar, que es donde aparece el código QR. Aquí, como ya os he comentado antes, es donde uno, pues puede añadir, como ha comentado Patricia, añadir la presentación. Yo añadí esta, ¿vale? Es una presentación de PowerPoint de toda la vida y la añadís y entonces ya os aparecerá esta flechita que dice comenzar. Ahora bien, antes de comenzar, si añadís la presentación de PowerPoint, lo primero que tenéis que hacer es, porque claro, por un lado tendríais la presentación y por otro lado las preguntas. Y dices, vale, ¿y cómo meto las preguntas en la presentación? Pues le dais preguntas, ¿vale? Aquí se ha puesto a dar un poco de vueltas. Y entonces, como veis, aquí están las preguntas y aquí está la presentación. Pues entonces, vais metiéndome lo que queráis. Las vais metiendo aquí, las arrastráis. ¿Que la queréis quitar? Pues la vuelve para acá y ya está. ¿Vale? De acuerdo. Y le dais siempre a guardar. Y volvemos aquí. Y comenzamos porque lo que vamos a hacer ahora, muy brevemente, porque ya nos estamos pasando un poco de tiempo, habíamos dicho una hora y ya vamos a ir casi por la hora y media. Como veis, damos a comenzar. Esto es lo que hemos visto desde el principio. Este es el código QR. Estas son las preguntas que habéis contestado, ¿verdad? Y, como ha dicho Patricia, además, a ver, que lleguemos al final. Bueno, aquí. Ahora lo que vamos a ver es la evaluación. Primero, antes de entrar en ello, os comentaba Patricia esta copita, ¿no? Que es, que si veis aquí, veréis, lo voy a explicar aquí. Primero. A ver si soy capaz de quitar esto. Ay, perdona. Quiero captarlo de aquí. Como veis aquí a la derecha, hay dos botones. Uno, que Patricia ya ha mencionado, y ha hecho muy bien, porque no le deis la opción de estoy perdido, porque entonces os lo dirán, estoy perdido. Y luego, el modo competición. Este y esto, yo es por la experiencia. Yo no lo activé al principio. Bueno, era primero, no se conocía, me parecía un poco fuerte, ¿no? Que la competición. Pero luego, ciertamente, les motivó mucho. Es decir, que cuando ya fueron cogiendo ritmo a lo largo del cuatrimestre, ese botón, el modo competición, ciertamente, les motivó. Y entonces, ay, perdonad otra vez. Y entonces, lo tenéis aquí abajo, ¿verdad? Y cuando acabáis, lo que podéis hacer es, bueno, pues a ver qué tal os ha ido. A ver quién ha sido hoy el campeón. Le dais al botón. Y podemos ver, podemos ver, bueno, primero los tres, los laureados. Los tres laureados, ¿vale? Perdón. Aquí son José Luis, Antonio y Julio Moreno. ¿Verdad? Estos son los que han conseguido. Entonces, esto motiva mucho. Porque, bueno, sobre todo a los chicos, ¿no? Les motiva especialmente. Luego, ¿qué quieres ver los top five? Bueno, pues aquí os aparece quiénes han sido los cinco mejores. ¿Qué queréis los diez? Bueno, pues aquí aparecen los diez mejores. ¿Qué queréis los veinte? Bueno, pues aquí aparecen los veinte. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo creo que es divertido, ¿vale? Y por mi experiencia, al menos, ha sido bastante motivador. Pero insisto, depende también de lo que uno pregunte. Lógicamente, no es lo mismo es un test de actualidad que, bueno, pues cada uno que lo adapte a su clase, ¿no? A su docencia. Y luego, ahí vamos, que era la evaluación. Bueno, como veis, aquí de nuevo hay otro botón que dice exportar resultados, ¿vale? Pues si le dais a exportar resultados, se os abre, como veis, un documento Excel que lo podéis guardar en donde queráis, en la carpeta que consideréis. Y, ¿qué se os abre? Pues se os abre esto, que no es el vuestro en este caso, que es el que tengo aquí, que voy a compartir con vosotros. Y que es, en este caso, los resultados que obtuvieron, dame aquí un segundito, que obtuvieron los chicos en su día que hicieron este test, ¿vale? ¿O este? Sí, fue este. No, no, este no fue, fue otro. Como veis, aquí en la columna de la izquierda, veis los alumnos que van por orden alfabético de los nombres, no de los apellidos, ¿vale? Y luego, pues cada una de las preguntas, veis lo que dijeron, lo que contestaron bien, ¿vale? Lo que contestó cada uno. ¿Vale? Y aquí veis el total de puntuación que obtuvo cada uno. Como veis, es un Excel que es muy sencillo, que lo podéis utilizar, si queréis utilizarlo o si necesitáis utilizarlo. Y luego tenéis aquí cada una de las preguntas que hago, ¿verdad? Que se hizo. Como veis, esto es... A ver, es que yo tengo, yo tengo una duda, es que vosotras habéis asociado el nombre del alumno con la evaluación, pero yo quiero saber el nombre del alumno sin evaluarlo, ¿entiendes? O sea, yo quiero pasar lista, yo quiero hacer una actividad y saber quién la está haciendo. Pero para eso, en Teams, Teams te permite saber quién está en clase. Ah, bueno, claro, claro. Y evidentemente, si hay clases presenciales, pues sé quién viene, o sea, eso lo sé. Bueno, no, pero Teams, o sea, es decir, tú, si las clases... Yo, por ejemplo, que las clases las daba a través de Teams, pues yo tenía aquí los que estaban en clase. Y entonces, bueno, pues participen o no participen, sé los que están. Yo no sé, ahí se me escapa, Patricia. Yo no sé, si no participan, es que si no dicen nada... Pues es el listado, el listado de Excel es los que han participado, los que tengan una respuesta. Claro, pero no necesariamente hay que evaluar, es lo que quiero decir. No, no tienes que evaluar, tú lo tienes ahí y si esto no te lo quiere servir para nada, pues no te sirve para nada. O sea, que cada uno para lo que le sirva. Si a ti, nada más que te interesan los nombres, pues aquí tienes los nombres. Claro, que han participado en esta actividad. ¿Sabes? O sea, que estos están seguros que están en clase y que han participado, con independencia de lo que hayan dicho. ¿No? Es eso lo que... Exactamente. Una cosa, Carmen. Exactamente, gracias. Sí, pero mira, están comentando en el chat, lo dice Carmen Galvez, que se puede consultar registro del aula virtual. Claro, claro, también, si no lo ha cedido, no les aparece en el registro, claro. Sí, sí. Y que permite descargar un listado de estudiantes, además, el Teams. No solo ver, sino descargar el documento. Sí, sí. Como el resto de actividades. Sí, sí. Yo lo he descargado, sí. ¿Quién más levantaba la mano? Hola, yo tengo otra pregunta. A ver, se me hace que no me he quedado todavía muy claro. A lo mejor estoy repitiendo algo que he explicado. Al activar el modo de competición, tú ves los resultados hasta el final. Y para eso tienes que tener activado anónimo o no. O si no activas anónimo, tú vas viendo quién va respondiendo durante la actividad, durante el evento. O creo que me perdí un poco en esa parte. O sea, a ti lo que te interesa saber es quién va respondiendo con nombre y apellido en cada momento, ¿no? ¿A eso te refieres? Nada más para tenerlo en cuenta, de que si activo la casilla, ya ves que puedes activar la casilla de anónimo o no, según yo, ¿no? A ver, me parece que… Aquí. Sí, cuando activas esto, nombre del usuario y participante, eso quiere decir que a la hora que está contestando el test, ¿aparecen los nombres o no? Yo creo que no. Creo que no. Pero yo no lo he probado. Si queréis, podríamos probarlo ahora. Yo, en particular, yo siempre lo dejo sin mostrar el nombre del participante, pero de esa manera, al final, si se sabe quién, al activar el modo competición, si se sabe quién es el que ha contestado mejor, ¿no? Por eso, o sea, por eso tienes que medir en qué momento vas a utilizar competición, es decir, si verdaderamente va a ser para una situación agradable, simpática, cordial, como es esta en la que estamos, o si va a suponer un problema para la clase, ¿no? Ya. Entonces, ahí… Pero en el momento en que le das modo competición, aparece esto que acabáis de ver. Sí, ya está. Vale. Vale. Bueno, entonces, esto de resultar los visibles por defecto… No, perdón, el nombre del usuario del participante. Es preferible dejarlo desactivado, ¿no? Sí, por defecto aparece desactivado. Vale. Sí, y de todas maneras, ¿sabéis una cosa que os digo también? Yo cada vez que he tenido una duda de no saber, realmente la he probado en directo con los alumnos, y además se lo he dicho, oye, mirad, esto es una herramienta nueva, la estamos probando, a ver si me ayudáis, ¿no? Y entonces ellos también se involucran mucho en eso. Yo creo que no era el problema. Yo lo apliqué a la vuelta de vacaciones de Navidad y para que sirviera como un repaso y la verdad sí, los alumnos participaron muy bien y les gustó esta herramienta. Pero sí me quedaron algunas duditas sobre eso de… En un grupo le puse el modo de competición y les gustó mucho, y en otro no les puse esa… No les adquirí esa casilla. Y como que sí les hubiera gustado haber… Sentí yo que les hubiera gustado saber quién era el que había respondido mejor y así. Entonces, ya para la otra, yo ya tengo claro que a lo mejor sí les puedo poner eso de modo de competición, porque veo que les vaya, como que se motivan más, ¿no? Pues para terminar, si te parece, Patricia, tenemos una pregunta pendiente en esta presentación. Así que, de nuevo, si cogeis vuestros móviles e intentamos… Este código QR para una última pregunta, ya con ello cerramos. Vamos a ver si ahora nos funciona. ¿Ya estamos? Vamos a la última pregunta. ¿Lo veis o no lo veis? ¿O se me oye? Como la… Sí, a mí no nos sale de nuevo. Como has pasado varias rápidas, están tardando en… Ah, vale, perdón. Están saliendo. Vale, perdón, perdón. Yo estoy con el móvil y no me deja marcar. Yo os agradecería que me volvierais a poner el código. Vale, volvemos a ello. Dice que está cerrada la votación. Sí, no hay ningún conectado, además, en la encuesta. Sí, vamos al principio. Mira, ¿cómo podemos volver al principio? Tenemos que ir así, Patricia. Yo creo que ahora, como estás en la última, como va… Estas flechas laterales van en redondo. Entonces, ahora que estabas más cerca de la última, si te vas a la que está a la derecha… Ahí llegan más rápido, creo. No, no te deja. Podrían poner… No, no te puedo, sí, da la vuelta al evento. No, espera, la presentación. Vamos a salir. Vamos a comenzar. Perdón, estamos en un nuevo evento. No, es el evento de antes, el primero. Vamos a terminar el del test de actualidad. Pues entonces ya lo teníamos programado, ¿no? Sí, deberíais, pero por si acaso. Es decir, la última pregunta os debería salir, pero… Abre las preguntas, Carmen, por favor. Las voy pasando. Sí, por fin. ¿Van saliendo? ¿Vale? Lo que pasa es que van. Sí. Vete despacito, ¿vale? Para que vayan pasando. A ver, sí, van pasando. Nos están pasando. Vale, así mejor. Yo creo que antes se ha… Se ha vuelto loco. Sí, al ir rápido, pero ahora sí están pasando. Sí, ahora va el tiempo, ¿vale? Va perfectamente sincronizado ahora. Vale. Como veis, esto es una presentación de PowerPoint, es decir, donde insertas el bucla. Ah, y ahora se ha pasado. Tengo la pregunta al final. Carmen, pon los ganadores, que esta la ha acertado todas, por fin. Voy, espera. Espera, a ver si terminamos con esta. A ver si somos capaces de llegar a esta o no. ¿Aparece Patricia? Sí. Bueno, poned lo que queráis. O sea, que tampoco… Pero aparece, ¿no, Patricia? ¿Te aparece en el móvil? Y yo he enviado ya una y me dice que ha sido enviada con éxito. Lo que pasa es que no se está recepcionando. Aquí podemos, quizás, sacar un aprendizaje. Esto es lo que decíamos, que cada vez que se vaya a empezar la interacción, es importante un evento. A mí me funciona mucho mejor, en vez de reciclar el evento y volver, ¿vale? Es mucho mejor. Va todo como más sincronizado, va más rápido. Porque yo ahora, por ejemplo, estoy en el punto, en mi móvil, ¿vale? En la pantalla que nos está mostrando Carmen, he mandado la respuesta, me dice que sí, ¿vale? Que sí que se ha enviado con éxito y a ella no le está apareciendo. Aquí está, porque he tenido que refrescar. Claro, hay que ir refrescando. Eso es bueno. Pues podéis ponerlo en cuadrícula de resultados. Espera, que veo aquí en medio, Patricia. O en formato nube de palabras. Bueno, gracias. Y podéis votar aquí, pues, tantas veces como queráis, ¿vale? Pues listado, pues aquí. Es el listado y la nube que queda muy mona con los colorines. Vale, y bueno, si no hay, si queréis, para ya cerrarlo del todo, fijaros, nosotros lo que hacemos, que os veo que os venís arriba, pues, ya hemos terminado la clase, pues, salimos, entendido, y volvemos a mi curso de Moodle. Bien, entonces, pues, volvemos aquí al taller. Teníamos en la, como tenía en la asignatura de pruebas, y bueno, pues, entramos, si queréis volver a entrar. Vale, entonces, si hay alguna pregunta más o alguna duda, esperamos que os haya servido, que os hayamos explicado bien lo que os tenemos que contar y que os sea útil, porque ciertamente una vez que engancha, uno se convierte en muy fan de este recurso. Sí, tenemos un par de manos todavía, vale. Yo lo que pasa es que no veo quién la tiene levantada, a ver. Vale, yo soy Irene. Vale, tenemos a Valeria también. Y es que yo estaba en el chat, vale, tenemos a Valeria, Irene, sí, pues, como queráis, preguntad. Vale. Irene, ¿quieres tú seguir? Que te he escuchado. Sí, gracias. Estupendo. Genial, mi duda es, ya tengo las preguntas hechas y ahora quiero hacer otra interacción, es decir, esto es, lo voy a hacer a mitad de clase y ahora quiero crear otras. ¿Cómo lo hago? Porque no sé crear otra interacción y que se me hagan esa. Igual, repito, sí, mira, esta es la interacción que nosotros tenemos, que estoy compartiendo ahora. Entonces, vuelves a tu curso de Moodle en este caso, aquí es donde tenemos esta, que es la que hemos hecho, con el test de actualidad, y creas otra. Con otro nombre y todo. Claro, pues, creas aquí otra, añadir una actividad, empezamos de nuevo. Entiendo. Y la otra pregunta era sobre lo que habéis puesto del modelo este campeonato. ¿Eso se puede cambiar la configuración? O sea, ¿se puede decidir a posteriori o tiene que ser desde el comienzo indicar? Sí, o sea, porque yo lo intenté a posteriori, porque un día dije, uy, no lo he puesto, tengo que hacerlo y no pude. O sea, el día que lo vayas a hacer, dices, bueno, este va a ser de competición o no. Vale, vale. Vale. Sí, eso acordaros, acordaros lo que hemos dicho, la edición queda ya fijada, ¿vale? No permite reeditar, digamos. Vale, vale. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. A ver, Valeria también tenía la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, tus preguntas también tenía. O sea, físicamente vosotras entonces, cuando dais la clase, tenéis ya todas las preguntas dentro de vuestro PowerPoint y estáis dentro del campus virtual. Vale, era para ubicarme un poco físicamente entre las diferentes plataformas. Entonces, yo físicamente entraré en el campus virtual, pincharé en el taller del book lab y ya desde ahí daré la clase. ¿Es así? Claro. Tú imagínate que en vez de, lo que estoy compartiendo, en vez de taller book lab, pues se llama como quieras llamarla, clase del primer día. Pues tú entras en tu clase del primer día, tú como profesora, te encuentras esto y entonces tú vas a tu PowerPoint que tienes aquí a la derecha. Vale. Y ahí están todas las preguntas. Comienzas. Vale. O directamente lo puedes hacer como lo he hecho yo. O lo puedes hacer como lo hace Patricia. ¿Vuelves atrás, por fi, Carmen? Sí. Lo puedes hacer directamente, ves, ahora en el comenzar. O sea, al aula virtual y meterte al evento siempre necesitas, ¿vale? Sí. Vale. Y aquí puedes oírte cómo se ha ido, Carmen, a la presentación o irte al comenzar. Claro. O sea, si tienes una presentación, pues te vas a la presentación. Y si no tienes presentación porque simplemente tienes preguntas, pues le das aquí a cómo participar. Depende de cómo vayas a hacerlo, claro. Vale. Y una cuestión con respecto al cronómetro, porque estaba haciendo la prueba y en el tipo test, por ejemplo, que sí que Patricia explicabas la opción de darle al cronómetro, de marcar los tiempos. No me aparece por defecto en la aplicación. Entonces, no sé si hay algo que no me he bajado bien, pero no creo. Mira, la tienes en la columna de la derecha, ¿vale? Sí, sí, sí. La he visto. En la página. Lo clica. La tienes cuando diseñas la pregunta. Claro, he estado haciendo una prueba, he estado diseñando una pregunta, pero a vosotros aparece respuesta múltiples, que yo también tengo, pero a mí no me aparece la opción de cronómetro. ¿Pero con test o con...? Con las que Patricia explicaba que sí que deberíamos de tener el cronómetro. O sea, con... Ahora no recuerdo. Con test y con la otra, que ella lo tenía, con la combinatoria. Ella tenía la opción de cronómetro y a mí no me aparece por defecto. Entonces, no sé si hay algún truco. Eso es muy raro, ¿eh? Es muy raro, Valeria. Ya, ya lo he pensado, porque entiendo que por defecto debería aparecer. Pero bueno, lo puedo hacer con la barra espaciadora, ¿no? Con respecto a los tiempos, veo cómo lo manejáis desde la barra espaciadora, con lo cual, bueno, puedo ahí resolver el problema así. Nada, pues muchísimas gracias a las dos. Gracias. Nancy, yo no sé si tú has vuelto a levantar la mano o la tenías de antes, de la intervención de antes. Si podéis ir bajando la mano, por fin. He vuelto a levantar la mano, pero se me hace que era lo mismo que preguntaba Valeria sobre la presentación. De que a la hora de... Tú añades el Book Club a la presentación y para abrir esa presentación tienes que entrar a Book Club en el aula virtual, ¿no? Y luego ya compartir la pantalla en Teams. Eso es. Y cuando, o sea, no es de que se guarde en una presentación como lleva uno a veces en su memoria y lo mete en un ordenador, ¿no? O sea, tienes que entrar de nuevo, tienes que entrar en... No es de que se guarde en un documento PowerPoint, ¿no? No, los eventos... No, esto es también importante. Los eventos Book Club funcionan en Book Club. Existen en Book Club. ¿Vale? Están ahí alojados. De manera que en una clase presencial, cuando se vuelva la presencialidad, se tendrá que entrar al aula virtual, entrar en el Book Club y dar a su la clase. Igual. Era eso lo que iba a preguntar, pero ya era más o menos lo que preguntaba Valeria. Bueno, pues nada, muchas gracias. Disculpa que te diga, yo es que no entro en el aula virtual porque como doy las clases en Teams, yo lo tengo en Teams directamente en la pestaña donde tienes archivos. Tú puedes meter ahí Book Club y entonces se guardan ahí en tu propio Teams. Yo no paso por el aula virtual. Bueno, pues lo sirven simplemente, ¿vale? Ah, bueno, eso no lo sabía yo. Luego ya investigaré cómo se hace. Vale, muchas gracias. Vale, estoy viendo aquí también otra mano levantada de Anabel. Sí, hola, buenas tardes. Mirad, yo tengo una duda porque, claro, esto está en... Yo lo he ido haciendo con vosotras, ¿vale? Y tengo la opción de que está oculto para los estudiantes. ¿Esto tiene que estar visible para los estudiantes? Sí. Entonces, si está oculto, ellos no pueden entrar. Eso es. Y otra pregunta. Ellos tienen que entrar, o sea, yo estoy dando la clase en Teams, evidentemente, y yo les digo, chicos, entrad aquí que os he preparado unas preguntas. Os he preparado un juego, una competición, lo que sea. ¿Ellos entran al campus virtual? No. No, ellos te relacionan con el móvil. Entonces, el código yo se lo pongo en mi PowerPoint que estoy usando en Teams, ellos escanean ese código y, entonces, en el aula virtual, en el WebClub, ¿sólo puedo entrar yo? Claro. Claro. Ah, vale, vale. Perfecto. Esa era mi duda, que si ellos podían entrar desde el aula virtual a pesar de tenerlo visible. No afecta. Eso no afecta. Ellos van a trabajar desde el móvil. Sí. Vale, vale, vale. Pero, hombre, se puede hacer en principio de las dos maneras, ¿no? O sea, lo puedes poner en la presentación, el QR para que entren, pero, pues, acaso alguno tiene alguna dificultad, si tú lo dejas visto en el aula virtual, pues, pueden pinchar por allí y también entrarían. Yo creo que… Sí, lo que pasa es que como ellos interactúan en el móvil. Hombre, a ver, y una de las funciones soterradillas de esto es que si están usando el móvil para interactuar contigo en clase, no están usando el móvil para otras cosas, ¿no? Sí, ya. Entonces, es interesante eso, que interactúen contigo a través del móvil, aunque también lo tengan disponible, que, pues, está colgado. Yo lo dejo abierto en el aula virtual también. Vale, vale. Ahí ya son los truquillos, la dinámica de cada uno. Esto es la dinámica docente de cada uno, como lo vea, como se encuentre a gusto. Todo, probarlo. Si es que esta herramienta, yo lo que os animo es a que probéis mis vueltas, que les hagáis a ellos partícipes de esa misma prueba, de cómo así, cómo resulta más fácil, cómo queréis yo, que se involucren ellos también y probad. Vale. Y como decía Patricia, que no pasa nada. Es decir, que los chicos… O sea, nosotros el curso nos lo dieron, pues, un día antes, justo un día antes de empezar las clases y yo lo utilicé el primer día de clase. Y, como decía Patricia, yo le dije, mira, es la primera vez que lo utilizo, pues, ayudadme, porque seguramente que vais a ver en qué me equivoco y en qué podemos mejorar, ¿no? Y así fue. Vale, tenemos también la mano levantada de María, María Linares. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por todo, muy interesante. Os quería hacer una consulta. ¿Sabéis si se puede usar para algo de la universidad, pero que no vaya asociada a una asignatura? Por ejemplo, un taller de la Semana de la Ciencia, Madrid Ciencia, estas cosas que hay que hacerlo todo online, ¿vale? Talleres… ¿Sabéis qué tipo de…? Sí, tal cual, tal cual lo estamos haciendo ahora. Sí, pero es que lo he estado probando yo en casa, con el móvil de mi marido, porque, claro, si lo hago con el mío, me chequea que soy de la universidad. Claro, te pide registrarte siempre. Entonces, claro, si haces algo de esto de Semana de la Ciencia, Madrid Ciencia, no son de la universidad. Y yo no sé hasta qué punto yo le puedo pedir a un participante que dé su correo electrónico. No sé si me entendéis. Eso sí que es verdad. Es verdad, yo te iba a decir, fuera una asignatura, sí, en el marco, pero en el marco de la universidad, como lo estamos haciendo ahora nosotras… Estoy diciendo que no es de la universidad. Pero fuera no, porque las credenciales van por el usuario. Entonces, aunque ellos se abran una cuenta en Booklab, ¿vale? A ver, en Booklab tú te puedes abrir cuentas, pero que son mucho más limitadas, ¿vale? Con cualquier usuario, que son como las típicas demostraciones gratuitas que hay en tantas otras aplicaciones, ¿vale? Pero va a ser muy, 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 muy limitada. Por ejemplo, me parece que está limitado a dos preguntas únicamente. Sí, como el Geniali o estas cosas que nos han ido enseñando ahora. Si nos fiera por ese tipo de actividades, ¿sabéis cuál os digo? Por esto que hay ahora de Madrid Ciencia, Semana de la Ciencia, Mujer por la Ciencia, que si quieres hacer algún taller un poco participativo, estando en remoto, pues esta opción era muy buena, igual que está el Cajú. El Cajú sí que puedes hacerlo de fuera, pero era por saber si este, el Booklab, se puede utilizar sin ser de la universidad. No, la única opción, María, que tienes ahí es lo que yo te estaba diciendo. Si los usuarios no tienen una cuenta corporativa de la URJC, no tienen licencia, ¿vale? Porque esto es una licencia de la URJC, por eso está incluido en el aula virtual. Ahí lo que van a tener que hacer ellos es que tú les digas con anterioridad que se abran una cuenta gratuita en Booklab, ¿vale? Y que tú sepas cuáles son las limitaciones de usar Booklab siendo gratis, ¿vale? Y creo que el límite son dos preguntas. Entonces, a lo mejor te da para hacer una nube de palabras, ¿vale? Una pequeña cata, eso sí te va, pero es importante que antes estén, quienes van a ser los participantes, que estén dados de alta, que se hayan abierto su propia cuenta en la aplicación directamente en Booklab. Es decir, totalmente ajeno a la universidad, ¿vale? Y pues asegúrate de qué limitaciones tiene que te permite que poco juego es mucho menor del juego que hemos visto nosotros ahora, ¿vale? Claro, perfecto. Si yo lo he utilizado para las asignaturas, la verdad es que da mucho juego y, vamos, es una herramienta maravillosa, pero era por saber si había posibilidad de usarlo fuera. Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias, muy interesante. A ti, María. Hasta luego. Hasta luego. Vale, siguen levantadas las manos de Anabel e Irene, pero ya han intervenido. No sé si es que no la han bajado. Yo la he vuelto a levantar. Vale, pues dinos. No sé si Irene. Irene, sí. Sí. Mi pregunta es, lo que no he entendido bien es el tema de presentación. O sea, veo que se puede cargar un archivo. Entonces, no me queda claro. O sea, ¿vosotros dais la clase desde Booklab subiendo vuestra PowerPoint del temario ahí? ¿Eso es el objetivo de la presentación o...? Sí. O sea, yo, por ejemplo, es lo que hemos hecho en esta... A ver, que estamos aquí. Es lo que hemos hecho al principio. Es decir, imagínate que esto fuera una clase, ¿vale? Esto es una clase. Entonces, yo abro aquí, estoy compartiendo con vosotros y empiezo mi presentación. En este caso, pues era sobre... A ver, que tengo aquí muchas cositas. Aquí tengo mi presentación, mi clase. Tengo que ir al principio. Pues aquí comienzas a dar la clase que tengas que dar. Vale. Y ya lo... No sé si es esa la pregunta. Sí, o sea, ahí pongo el PowerPoint del temario y ahora para ir... El temario, como... Claro, el PowerPoint del temario. Voy activando las preguntas sobre la marcha o... O sea, a ver. Puedes hacerlo en el orden que quieras. Es decir, primero puedes hacer aquí las preguntas, ¿vale? Y una vez que tengas las preguntas, pues dices, vale, pues ahora, ¿qué clase va a ser esta? Ah, pues el taller. Venga, pues el taller. Pues subo la presentación que tengo en mi carpeta, la subo aquí, ¿vale? Y le doy... Y entonces, una vez que la subo aquí, tengo las preguntas y tengo la presentación, pues lo que tienes que hacer, lo que he comentado antes, es insertar las preguntas. Porque por arte de magia no se mete el PowerPoint. Tienes que hacerlo tú. Vale, vale. Entonces, tienes aquí la presentación, ¿vale? Que en este caso era la del taller, pero puede ser la clase que quiera que des ese día. Y tienes aquí las preguntas, pues le das a insertar preguntas. Y entonces las vas arrastrando y las vas metiendo en el orden que quieras. Genial, ya ha sido. La quitamos porque esta no quería ponerla, pues esta la pongo porque quiero aquí. O esto, cuidado con este, que este tiene que ir siempre el primero. El de cómo participar, tiene que ir siempre el primero porque es el del código, ¿vale? Y ves aquí, desde el principio, pues cuáles eran las diapositivas de PowerPoint. Aquí esto, aquí el Book Lab, aquí de nuevo volvíamos a la presentación. Ya, gracias. Nada. A ver, que vuelvo a lo de los participantes. Un segundo queda. María, que no sé si ha bajado la mano. Carles, tiene la mano levantada. Hola, ¿me escucháis? Sí, hola. Buenos días a todos y a vosotros dos y gracias. Es que no sé qué le pasa a la cámara hoy, pero en fin, lo típico que dicen los alumnos. Bueno, una cosita. Una vez me ha quedado claro, está muy bien la explicación. Cuando yo quiero utilizar, por ejemplo, para el primer día, para ver con los alumnos cómo van, ¿no? Porque, en fin, es decir, si os ha gustado la clase, para luego ponerla al día siguiente y hacer las preguntas que quiero hacer. Yo, habéis dicho claramente que lo puedo tener abierto yo a través de la aula virtual. Lo pongo, les pongo el código QR para que lo utilicen y, ¿vale? Pues lo utilizan y ya está. Es decir, tengo que crear, claro, yo lo he creado en un grupo, pero luego tengo en otro grupo de la misma asignatura. ¿Lo tengo que crear en el otro grupo con otro código QR? Entiendo que sí, porque si no, no podrían participar, participarían en los alumnos de la clase, de otra clase, no esa, ¿verdad? Sí. Eso, pero eso lo hemos visto, Carles, es muy fácil, porque tú te vas, abres un nuevo evento en ese otro grupo que quieras, ¿vale? Y la dinámica es así. Tú primero lo tienes que crear en un grupo y no lo exportas desde el grupo que está creado, no. Tú empiezas un evento en el nuevo grupo y desde ahí lo importas. Ah, de acuerdo. Vale, vale. Es uno de los botoncitos que está señalado más, uno de los principales, ¿vale? Arriba en la parte izquierda, en azul, pone importar el desplegable y ahí seleccionas el evento que quieras y automáticamente se te calca en ese otro grupo, pero es más fácil hacerlo así, ¿vale? Pero dentro de Book Club, ¿no? No dentro del aula virtual. Mira, tú verás, como estoy compartiendo pantalla, se lo podemos explicar desde aquí, Patricia. Nosotros, yo tengo creado este, que es el de hoy, el taller Book Club, que lo tengo aquí en la asignatura de prueba, ¿vale? Pues podemos, tú dices, vale, pues lo quiero crear también y quiero duplicarlo, pues yo que sé, vamos a hacerlo en, a ver, espera que esto lleva su ritmo. Podemos hacerlo, pues aquí en, yo que sé, en redacción periodística, si queréis, ¿vale? Entonces, vamos de nuevo y, ¿está activado? Sí. Y creamos aquí un Book Club, ¿vale? Porque es, vale. ¿No, Patricia? Dime si... Sí, 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 es la manera de hacerlo. Vale. Podemos hacerlo aquí o, ¿no, Patricia? O nos vamos directamente. Yo ya guardo, ¿vale? Y nos vamos directamente, verás. Una cosa, Carmen. Sí. Sí, yo lo hago donde estaba esto ahí, sencillamente seleccionando. Sí. Yo estoy en un salón desplegable con todos los que has creado previamente y eliges ya el que sea y te lo duplica directamente. Por eso, mira, lo puedes hacer de esas dos formas. O si estás aquí, te aparece esto y le das a importar. Vale. ¿Y dónde...? Mira, y ahí seleccionas, despliegas el seleccionar. Seleccionas el que quieras. Mira, ¿no ves? Este, taller Book Club, ok. Ese era. Vale. Y le dices interacciones y le dices importar. Y ya te lo he creado aquí. ¿Vale? Vale, estupendo. Muy bien, muchas gracias. Y si no, pues como dice Mario también. Lo voy a borrar porque a esto les va a dar algo, como lo ven. Estupendo, gracias. Vale. Yo no veo más manos levantadas y lo que sí que no me ha dado tiempo... No, por el chat han preguntado. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ya cerramos. Que hemos estado dos horas al final. Muchísimas gracias. Ha estado fenomenal. Y se ha aprendido muchísimo. Hay un montón de truquillos que he tomado nota. Que yo creo que vienen fenomenal. Y es lo que decíais vosotras. Ahora ya es esto ponerlo en práctica las estructuras. Y hay una cosa que a mí me resulta muy agradecido, que es lo que habéis comentado. Que los alumnos, aunque al principio les cueste un poquito, es que enseguida ya funciona todo fenomenal. No es esto que todos los días tengas que hacer el mismo proceso y tal. Vamos, las problemáticas son mínimas. Sí, ahora sí. Sí, sí, ha mejorado mucho. Ha ido mejorando mucho la integración, se nota. Y ahí, como siempre, una vez más, gracias al CIEF, porque hacen un trabajo extraordinario. Está perfectamente integrado en la aula virtual. Yo, si queréis, cualquier otra duda que os surja, mi email, lo conocéis todos, con las dudas que tengáis. No que nadie se quede con ninguna duda, si hoy ya no nos da más tiempo. Y sobre todo practicar, es que esto es lo que hay que... Es muy intuitivo, o sea que no hay problema. Pues muchas gracias, chicos, a todos.